Somos de Estirpe Verona El río desde el mar, bajó desde la area nuestro vino y nuestro mar Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, puente sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Pronto nos hizo libres el fuero de Alfonso VI El camino de Santiago nos hizo europeos Y cuando con violencia quisieron ponernos tercos Supimos resistir libres, por siempre lo seremos Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, puente sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Música Logroño junto a su río fue creciendo en paralelo Rúa Vieja Mayor, Portales y Bretón de los Herreros En el río se reflejan sus señas de identidad San Bartolomé, Palacio, Santiago y la Catedral Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo Cruce de caminos, puente sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Logroño es joven y antiguo, es pasado y es progreso Es puerta del Rebellín y es el nuevo ayuntamiento Y en Logroño de la Jota ahora canta otro cantar Música Y en Logroño no hay tranvía, pero hay universidad Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo Luz de caminos, puente sobre el Ebro Cuna de mi lengua, camino de encuentros Y nadie en Logroño se siente extranjero Viva San Mateo Música Música Música